¿Qué es lo que han querido los dos grupos que ahora mayoritariamente conforman al equipo de gobierno? Y yo espero que dure, porque es lo mejor para Arrecife y lo mejor para los arrecifeños. Y en políticas constructivas, lo que dije en mi discurso, van a encontrar a Coalición Canaria y van a encontrar a Manolo Fajardo. Si lo que prima es el interés general, si lo que prima es la responsabilidad para atender los problemas de los ciudadanos. Ahora, si lo que se pretende es poner una capa de barniz de progreso a este grupo de gobierno, pero en el fondo va a trascender, que van a seguir primando los intereses de unos pocos por encima del interés general, entonces no nos tendrán al lado, nos tendrán enfrente para defender los intereses de los más débiles y de los que realmente tienen necesidades. Aunque es verdad que ganó en Arrecife don Cándido Reguera y la lista del Partido Popular, tampoco hemos dejado de decir nosotros que tenemos un programa distinto para Arrecife que el que planteaba don Cándido Reguera. Y si hablamos de programas, porque si ustedes recuerdan, yo siempre dije que nunca habíamos estado, nunca estaba ni Manolo Fajardo, ni Coalición Canaria vetaba a nadie, sino que estábamos abiertos a cualquier pacto. Pero hablando de programas, hablando del modelo de Arrecife, hablando de cómo se debe gestionar Arrecife. Ahora, si lo que prima simplemente es la mayoría aritmética, eso no... Y si no se pudo llegar a un acuerdo, a lo mejor es posible que haya sido porque no se pudieron conciliar los programas. Y si ellos fueron capaces de conciliar el programa con el PSOE, fantástico, estamos encantados. Ahora esperemos las respuestas que dan a los ciudadanos de Arrecife y si realmente van a velar por el interés general. Yo espero que así sea. Y repito, si es así van a encontrar a Coalición Canaria al lado, la van a encontrar cerca y la van a encontrar junto con ellos empujando en la misma dirección. Si lo que van a primar son otro tipo de intereses, entonces a nosotros nos van a encontrar enfrente siempre defendiendo, como hemos hecho hasta ahora, el interés de los que menos tienen, de los que menos pueden y sobre todo el interés de Arrecife. Mi valoración de entrada no es mala, sino que ellos se han llegado a acuerdos, que los ejecuten, que luchen por el interés general de los arrecifeños y que hagan una ciudad mejor. Nosotros en nuestro discurso, antes de ahora, decíamos que otro Arrecife era posible. Otro Arrecife era posible con las propuestas que teníamos nosotros y decidieron confiar en nosotros casi 4.000 arrecifeños y no podíamos decepcionarlo porque les ofrecimos otro modelo de gestión, un modelo de gestión austero, un modelo de gestión en la que prime el interés general, un modelo de gestión en la que hay que priorizar las inversiones, pero bueno, ellos entendieron que el pacto debía ser otro y así ha sido.